No, pendiente. ¿Qué me acuerdan, Andrés? ¿Qué iban a desarrollar ustedes? Ah, me acuerdo que sí dijo algo, pero no me acuerdo qué era exactamente. ¿No lo hicieron entonces? Sí, por ahí la tengo, pero es que no estoy en la compu, entonces no. Era este, si mal no recuerdo, el de control de velocidad. ¿Lo hicieron? ¿Lo desarrollaron o no lo desarrollaron, chavos? Sí, por ahí. ¿Sí lo tienen por ahí? Ok, a ver, Haciel, ¿me lo puedes mostrar, por favor? Sí, dejé, lo busco. Ahorita vamos a revisar qué haría ese ejercicio, luego después hacemos el de movimiento coordinado y posteriormente ya vamos a empezar a hacer los de diseño, lo que les acabo de mostrar ahorita, hace un momento. Ya le di por ahí permiso a Haciel para que nos pueda presentar su propuesta. La próxima semana lo bueno con ustedes es que tenemos las dos sesiones, tanto el lunes como el miércoles. Ya recuerden que, bueno, la próxima semana es, bueno, Semana Santa, entonces jueves y viernes pues no tendrían las clases, pero bueno, aquí con nosotros vamos a poder avanzar, vamos a poder alcanzar a terminar. De hecho, creo que si todo sale bien, la próxima semana terminamos la unidad. Y, pues bueno, ya ahí empezaríamos, a lo mejor igual doy un tiempo para que les pueda ir ayudando en la resolución de alguno de los ejercicios o alguna cosa así. Y también, pues, bueno, empezamos a, como se llama, a plantear el tener su examen de segundo parcial antes de salir de vacaciones, para que no se les olvide después de los 15 días de descanso. Haciel por aquí ya nos lo está presentando. Y lo revisamos. Y ya todo mayo va a ser para PLC. Eso está chido. Mayo y junio. Listo, Haciel. Ok. Haciel, platicanos que hace este circuitito neumático. ¿Qué? Bueno, pues, aquí, este, cuando lo simulo, estos son botones que se quedan ahí. Cuando nosotros lo presionamos, el pistón corre hacia acá y se queda ahí hasta que nosotros presionemos el otro botón para volver a su posición inicial. Ok, ok. Platícame, ¿quién será? A ver, Alejandra. De las tres válvulas que están ahí, ¿me puedes describir qué características tiene? Bueno, hay dos iguales, pero platícame, por ejemplo, de las de los botones. ¿Qué tipo de válvulas serían? No sé. ¿Y luego, Alejandra? Es que no sé a qué se refiere con describirlas. ¿Describirlas? ¿Qué características tienen las dos de abajo? ¿Qué son iguales? Pues, no sé. Por ejemplo, cuando te digo, describe tu computadora, ¿qué me podrás decir? El color, el tamaño, no sé, el material con el que están desarrollados, cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, si tiene el, ¿cómo se llama? Bueno, el teclado, ¿cómo lo tiene? Si tiene el ratón aquí, el touchpad. Por ejemplo, aquí, algo importante sería, ¿qué cosa? ¿Cuántas entradas y, bueno, cuántas terminales tiene su válvula? Ahí se ve. Hay un conteo por ahí. ¿Tres? Tres, exactamente. ¿Y cuántos cuadritos o cuántas posiciones puede tener esa válvula? Dos. Dos. Entonces, una válvula 3-2 de activación manual. Había muy bien dicho Haciel, que con un botón se activaba. Y el retorno se hace con, ¿qué es lo que está a la orilla? Un resorte. Es un resorte. Mira, ya lo dijimos ahí con, ¿cómo se llama? Con la descripción. Muy bien, muy bien. José Luis, prácticamente, ¿qué características tiene la válvula de más arriba? De en medio, por ejemplo, del circuito. Pues eso no ha combinado, ¿no? Uno es una válvula abierta y otra cerrada. Una abierta y otra cerrada. Bueno, sí, una está dejando pasar el aire, la otra está a la, ¿cómo se llama? Salida. Muy bien. Pero, entonces, ¿cuántas posiciones tiene? Sí. Dos. Dos. ¿Cuántas terminales tiene? Cinco. Sí. Entonces, una válvula 5-2, ¿con qué tipo de señal se activa? O se activan ambas posiciones, porque de hecho son dos. Sí. ¿Con qué se activa? ¿Qué significa el triangulito que está ahí al lado derecho o izquierdo de la válvula? ¿Quién me ayuda? ¿Quién le ayuda, José Luis? Jorge, ayer le platicamos de eso, dime, ¿con qué se activa esa válvulita? Quería preguntarle en cuál estaba, en la que me acabo de meter. Ah, en la que, bueno, en la de en medio, esa mera la que está señalizando Jaciel. Ajá. ¿Y cuál es la pregunta, pues? Sí, ya platicó, en este caso, José Luis, que es una válvula 5-2, cinco terminales, en este caso dos posiciones, pero faltaría que nos dijeran con qué se activa cada una de las posiciones. En el otro había un botón y había un resorte. ¿Aquí con qué se activa? Con el aire, comprimido. Con el aire, de hecho, sí. Vean que está con aire, tanto de un lado a otro. Entonces, ahí está. Muy bien, muy bien. Las que no hemos visto, la que, a veras, bueno, platicamos un poquito la clase anterior, son las que están más arriba. ¿Cómo dijimos que se llamaban, eh, Fer? Pues estamos haciendo un, un, pues un repaso para que lo tengan por ahí muy presente. ¿Cómo se llaman las de arriba, Fer? Las que están antes del cilindro. A ver, Jaciel, ¿cómo, cómo diríamos? Échales el acordeón. Ándale, exactamente. Si no, no pasa nada. Nomás el chiste es revisar cómo se llaman. ¿Cómo lo definiríamos, Fer? Bueno, Jaciel, ¿cómo sería, entonces? Ayúdale a tu compañero. Pues, aquí dice un camino de válvula. Un camino de, de una solo, un solo sentido de flujo, ¿verdad? De hecho, es una válvula de estrangulamiento y antirretorno, se le llama así. Eso, eso es. Vamos a revisar qué haría. Bueno, en la parte de arriba tenemos un cilindro de doble efecto. Acuérdense que podemos controlar ambas, ambas, como se llama, tanto la enlogación del émbolo como su retracción. Y vamos simulándolo, Jaciel. ¿Qué hace esta chiva? Como bien lo vimos, yo activo una de las válvulas, ¿vale? La que tú quieras, por ejemplo esa. Se mueve. Y, en este caso, para regresar a su posición, le apretamos esa y no pasa nada. Ok. Pero quiero que te acerques, no sé si lo visualizaste, Jaciel, a las válvulitas de arriba, las de estrangulamiento. Esas. Entonces, si nos acercamos, nos ponemos arriba de la válvula, aparece como una, pues como una escala. Dale clic. Y, por ejemplo, ahí estamos diciendo que el, el, cómo se llama el, la apertura de la válvula. Ojo, ahorita vamos a ver qué es lo que estamos regulando. Está al 100%. Pone un valor que tú quieras, Jaciel. Ándale, ese, por ejemplo. Y lo cerramos. Y vuelve a hacer la operación. ¿Qué pasó? Se hizo más rápido, más lento, ¿qué cosa? El flujo se hizo más lento, como que lo dejó pasar menos. Ok, pero, ¿en la salida o la entrada del aire? Fíjense otra vez. Vamos, si quieres, esa misma válvula, Jaciel, ponle algo muy extremo, un 10. Y volvemos a hacer la simulación. ¿Qué pasó? ¿El retorno se hizo qué cosa, chavos? Más lento. Más lento. Lo que estamos utilizando, bueno, estas válvulas nos van a permitir regular la velocidad, tanto de la activación o como desactivación del dispositivo. De hecho, aquí lo que estamos regulando es el flujo de cuando sale. De hecho, si quieres, Jaciel, modifícale ahora el valor a la, ¿cómo se llama? Ándale, a la de la izquierda. Si quieres, ponle, no sé, 50, para que se vea ahí más o menos que estamos regulando la velocidad, tanto de la activación de un lado como la activación del otro. Eso no cambia nada, pero miren. ¿Ya vieron? Dale otra vez, si quieres. Ahí está. Si quieres, deja las dos válvulas con 10 y vemos qué pasa. ¿Ya vieron cómo se reguló la velocidad de la activación del émbolo? Estas válvulas son muy útiles para eso, para poder regular. Si se fijan, estoy modificando el tiempo de activación, por ejemplo, de la posición de un, ¿cómo se llama? De un pistón, pero sin necesidad de meter ni timers ni nada. Simplemente controlo la velocidad de la activación, de la, ¿cómo se llama? De la elongación de los elementos. Hasta aquí, chavos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Qué pasa? A ver, Jaciel, si nos, ese es el paro. ¿Qué pasa si volteas una? Desconecta si quieres la que tú, la que tú te guste. Y desconecta. Si quieres esa, la desconectamos y la volvemos al revés. Pues no deja pasar, ¿no? Vamos a ver. Así. Ándale. Sí. ¿El regreso? ¿Qué pasó ahí? Lo hizo muchísimo más lento. ¿Por qué? ¿Cambiamos el flujo? Digamos, lo que estamos haciendo ahí, bueno, creo que lo tenemos al revés, desde el principio no me he fijado, pero si te fijas, lo que está pasando es que el tiempo en el que está regresando la posición, en el que está sacando el aire, se está tardando mucho más. Dale, otra vez. Fíjate. Hay aire, y vean, todo el tiempo que se tarda. ¿Por qué? Porque la válvula de la izquierda está súper cerrada. ¿Cuánto tiene esa válvula? Dijimos 10, vean. La de la izquierda. 10. Si quieres, modifica la de la derecha y vemos qué pasa. 10. Entonces, al tiro, nada más también componer el, el, ¿cómo se llama el, 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 el sentido de la válvulita? ¿Ya vieron? Al tiro, nada más con eso. Comentaba Andrés algo muy interesante. Dice, no va a dejar pasar. Fíjense, si le pongo en cero, ¿qué va a suceder? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió eso, Andrés? Porque sentí el retorno, como está al revés, ¿no? Aquí estamos, digamos, imagínense que lo estoy poniendo al revés y le estoy cerrando toda la llave, entonces no va a pasar nada. Podemos tomarlo como de esa manera. Muy bien, muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta con este ejemplo? ¿Alguna duda, algún comentario? No, pero sí. Ok, muy bien. Estas, les digo, son más que ejemplos de diseño, son ejemplos de utilización de las válvulas. Ya vimos para qué nos puede servir. Bueno, en la clase anterior vimos las que eran de simultaneidad, de las selectoras, las antes, la ORG. Vimos por ahí cómo activar los cilindros, cómo hacer la modificación de las válvulas. Aquí estamos viendo cómo modificar velocidades y todo eso. Entonces, por ahí vamos caminando. Ahora, a continuación, lo que vamos a desarrollar va a ser la activación de movimientos coordinados, utilizando por ahí regletas. Eso está muy interesante porque nos va a permitir definir ciertas longitudes y relacionarlos con, bueno, en este caso con interruptores de fin de carrera. Y va a estar bien divertido, bien fácil cómo relacionar tanto la posición del émbolo con la, pues, el correspondiente activación de mi válvula. Entonces, vamos a checarlo a continuación. Muchas gracias, Gaciel. Excelente. Ahí quedó. Ahí va. Se las voy a poner ahorita a continuación. De hecho, estos ejercicios ya están también cargados ahí en su, en su, ¿cómo se llama? En su, en la, en el aula virtual ya lo tienen, nada más que, pues, bueno, ahí lo importante, lo interesante es que, pues, podemos echarle por ahí ganas a que esto quede, pues, eh, pues, bueno, que lo podamos hacer nosotros paso a paso, ¿no? Bien. Se los voy a poner por aquí. Le tomamos una captura y lo vamos a ir desarrollando paso a paso. Entre todos. Bueno, yo ya lo tengo aquí listo, pero les voy a dar un tiempo para que lo puedan ir desarrollando. ¿Ya lo tienen por ahí? Esta es una práctica de movimiento coordinado. No ayuda nada. No se ve nada. No se ve nada. Se los mandé por el, por el chat. Ah, ok. Ahí sí. Ah, ok. Bueno, ya, ya también ya se los compartí. Aquí lo tenemos. Ya lo tengo hecho. Ya se lo subí, pero bueno, van a decir, no, pues, eso, y eso qué, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo otra vez desde cero. ¿Me van siguiendo? ¿Cómo ven? Sí. Fíjense, ponemos lo típico, ¿no? Vamos a poner en este caso su entrada del compresor. Ponemos su unidad de mantenimiento. Lo voy a hacer así para que lo tengamos todos y tengamos el feeling de cómo ir armando el circuito. Así como lo que hicimos con el, con los circuitos eléctricos, ahora con la parte neumática. Aquí lo tenemos. ¿Qué más vamos a tener por ahí? Si revisan, de hecho lo tengo acá. Tenemos varias válvulas. Vean que las, todas las de abajo son válvulas 3-2. Nada más, algunas están abiertas y otras cerradas. Entonces lo vamos a checar por ahí. Veamos que también tengo unas válvulas 5-2 y tengo una válvula de simultaneidad. Vamos a revisar qué haría esto. Entonces, Alejandra, ¿de dónde sacamos las válvulas esas que habíamos visto? 5-2. ¿De dónde las sacamos? Perdón, 3-2. Es de ahí. De aquí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, me vas a decir, ah, profe, pero es que este, el otro tenía botoncito, tenía push. Acuérdense que lo que podemos hacer es darle doble clic. Si no quiero batallar, le doble clic sobre la válvula y yo puedo configurar el tipo de acción que tiene. Entonces, mira, por ejemplo, aquí ya lo puse con el botón directamente. Alguien podrá decir, oiga, pero es que también utilizamos otra donde la posición está, está bien. Bueno, está, por ejemplo, en un principio la válvula está cerrada, no deja pasar el aire. Y ocupamos una que está abierta, entonces lo podemos poner por aquí. Lo podemos hacer así. O en su caso, recuerden, podemos sacar una genérica sin gran problema. Y nada más le decimos cuál va a ser la posición inicial. Ahí. Y miren, ya se cambió, ¿ya vieron? Ya la dejé como la de acá de este lado. Podemos hacer eso. Si necesitan, se puede cambiar paso a paso. ¿Qué otras válvulas tenemos por ahí? Si mal no recuerdo, son otras dos. Nada más déjenmelo checo. Si se fijan, es en este caso una cerrada, una abierta, una cerrada, otra cerrada y otra abierta. Y son tres de rodillo, bueno, cuatro de rodillo. Van a decir, ¿y cómo sacamos eso? Ah, eso está chido. Ojo, por ejemplo, lo podemos tener así. Y algo interesante es que si yo le doy clic y lo cambio, puedo poner el rodillo para que sea la activación mecánica. Vean que lo estoy poniendo aquí. Ah, bueno, aquí le dejé la doble, ¿verdad? Ahí está. Si no quiero batallar, de todos modos, también aquí tenemos de esas. Bueno, esta que estoy sacando aquí, tiene una, bueno, está servopiloteada. Tiene también una parte con, ¿cómo se llama? Con el electroimán. Quiero que lo vean por aquí. Tiene esta parte. Está piloteada, entonces se la podemos quitar y no pasa nada. Nada más para dejarlas igualitas a las que tenemos aquí. ¿Ya las vieron? Sí. Vean, entonces es una cerrada, una abierta, una cerrada, otra cerrada y otra abierta. Creo que son más cerradas, ¿verdad? Lo vamos a ir construyendo paso a paso entre todos. Ahí lo tenemos. Aquí lo tenemos. En la parte de arriba de mi circuito tengo una válvula, se le llama tube pressures, que vimos que trabajaba como qué, como qué tipo de función. Función lógica. Función lógica. Una AND. Una AND, ¿verdad? Entonces la ponemos, la ponemos por aquí. Vean, tengo aquí dos válvulas. ¿De qué tipo son? ¿Cuántas entradas tiene? Bueno, ¿cuántas terminales tiene? Esta y esta. Cinco. Cinco, ¿verdad? Son cinco y dos posiciones, entonces las sacamos y son activadas por aire. Entonces, lo podemos ver por aquí. Fíjense, aquí la tenemos. Enjalamos. Está la activación por aire. Vean que el aire entra por ambos lados, entonces tenemos que hacer una pequeña, un pequeño ajuste. Le damos doble clic. Le quito el regreso por la actuación derecha, por el regreso de, con el resorte. Y le vamos a poner que vamos a meterle aire. Y miren, ya la configure. Entonces, realmente, abriendo la ventana de configuración, ustedes pueden poner lo que ustedes necesiten. Sin gran problema. Ok. ¿Qué más me falta? Me faltan mis cilindros. Son cilindros de doble efecto. Lo pongo por aquí. Lo pongo por aquí. ¿Qué más me falta, chavos? Alguien va a decir, oiga, profe, pero pues por aquí hay unas regletas, unos indicadores, unas etiquetas. Ahorita las vamos a ir poniendo. Vamos haciendo las conexiones y ahorita les platico cómo va a ser. ¿Sale? Profesor, ¿no le falta una, tres, dos? ¿Una, tres, dos? A ver, son una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. No me había fijado. Muy bien. Efectivamente. Bueno, voy a poner esa directa. A lo mejor van a decir, oiga, pero sí tiene que ser nuevamente abierta, nuevamente cerrada. Ah, pues si te la checamos, si te la cambiamos. Pero todas son de rodillo, si se dan cuenta. Bueno, nada más hay una de pistón, que es la de la activación. Y la demás son de rodillo. O de valerito, como lo quieran ver. Ok. Déjenme esto lo muevo un poquito más para acá. Esto lo acomodo, a ver si queda. Y vamos a revisar, vamos a hacer las conexiones. Vamos a checarlo por aquí. Quiero que observen que las conexiones de los cilindros, pues son directas. Siempre van a, bueno, por eso se utilizan normalmente con una válvula 5-2, porque vamos a tener dos salidas. Recuerden que las salidas en este tipo de válvula es la 4 y la 2. La entrada siempre va a ser la 1 y la 5 y la 3 van a ser los elementos de escape. Y bueno, aquí no se ve el número, pero puede ser la 14 y la 12 o 14 y 10, las entradas de aire. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí. Ok. ¿Qué hacemos después? Si se fijan, aquí vamos a conectar uno de los controles de aire a la válvula y otro, en este caso, a la válvula esta de 3-2 que tenemos acá. Aquí hay un detalle interesante, chavos. Nada más una duda. En esta parte, jóvenes, no es un error garrafal, pero bueno, podríamos tenerlo que tomar en consideración aquí. Esta partecita que está aquí, este triangulito, ¿qué dijimos que significaba? En la salida del aire. El compresor, ¿verdad? El aire como tal. Entonces, yo les pregunto, ¿este aire que está aquí es igualito a todo el aire que está acá? Bueno, que entró por aquí y que está controlándose por este lado. Que va a estar fluyendo de las terminales que estamos agarrándolo de aquí. Digamos, esta y esta, toma, es equivalente, o sea, es el mismo aire con las mismas características a este que estoy marcando acá abajo. Sí. ¿Sí? ¿Por qué sí, Jaciel? Porque es la misma toma del aire. Pero fíjate, ¿dónde tengo la toma del aire antes de mi circuito? Bueno, más bien, al principio de mi circuito. Antes de la... De la unidad de mantenimiento, ¿verdad? La unidad de utilización. ¿Qué sucede? Bueno, en la práctica no pasa, bueno, más bien, aquí en mi ejercicio no pasa nada, no hay bronca. Pero si se fijan, el aire que está después de la unidad de mantenimiento va a tener un cierto nivel de filtrado, bueno, específico, una cierta presión que yo le voy a definir y también, pues bueno, en este caso, pues se supone que tendrá que tener una cierta lubricación. Técnicamente, chavos, el aire que está en el triangulito y el aire que está después de la unidad de mantenimiento, pues pueden tener características diferentes. Entonces, ojo al tiro con eso. Realmente en la parte de la lógica no va a cambiar, pero sí, por ejemplo, aquí es como si estuviera agarrándolo directamente del compresor, sin haberlo limpiado antes, aquí y aquí. En la parte de la lógica, lo que estamos desarrollando ahorita no pasa nada, no lo necesitamos, no pasa absolutamente nada, pero sí hay que tomarlo en consideración. ¿Sí, Jaciel? Sí, les digo, no hay bronca, no pasa nada, nada más el detalle es, pues, tomarlo ahí en cuenta, ¿no?, por cualquier situación. Alguien va a decir, bueno, y entonces, ¿cómo le podríamos asegurar que eso quedará donde debe de ser? Bueno, nada más déjenme que no agarra el borrador. Bueno, tenemos que poner este puntito hasta acá abajo, este puntito hasta acá abajo. Sí se puede, nada más el detalle es que se ve medio cucho nuestro circuitillo. Entonces, ¿alguien me por aquí escribió algo? Bueno, acá en el chat ahorita lo revisamos. Ok, entonces vamos a hacer las conexiones. Véanlo por aquí. Véanlo por aquí. ¿Qué más me falta? Las tomas hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí me van siguiendo, chavos? Sí. Ok, miren, ya vean que siempre luego se batalla, pero... Creo que se batalla mucho más con el K décimo, ¿verdad? En el K décimo también tengo esto. También tengo estos elementos, también tengo elementos neumáticos. Nada más que, pues bueno, se supone que el perfil de cómo se llama de Festo, pues, del Fluxim, es para utilizarlo para neumática y para hidráulica. Entonces, ¿para qué nos le hacemos ahí al de emoción, no? Ok, ya conectamos toda esa parte. ¿Qué me falta? Viendo este circuito, chavos, ¿qué me falta con respecto al que tengo aquí? ¿Qué me falta? Bueno, aparte de las tomas de aire. ¿Qué me falta? Raúl, ¿qué me falta? ¿Tienes por ahí? ¿Qué me faltaría aquí con respecto a mi circuito, Raúl? ¿Qué me falta? Los numeritos que aparecen a un lado, ¿no? Los numeritos, ¿verdad? Esos numeritos, bueno, los numeritos de las válvulas o los numeritos de las referencias. Es decir, ¿estos numeritos o estos? Esos, el 252, el 152. Ok, esos, esos son, y son bien importantes, chavos, ¿por qué? Porque esto, lo que me está representando, al final es una relación de una posición. Fíjense, vamos a checarlo aquí a continuación. Bueno, se pueden hacer de varias formas. Cuando yo le doy doble clic a mi cilindro, me voy a ir a la pestaña de etiquetas de actuación. Bien, aquí yo le voy a poder definir, pues, cómo va a estar trabajando. Aquí, por ejemplo, bueno, véanlo de esta manera. Tengo 1S2 y 1S3. Puedo ponerle los nombres, sin gran problema. 1S2 y el de abajo 1S3. Ahí lo que estamos diciendo es el primer cilindro, en la posición 2, en la posición 3. Y aquí quiero que observen que ya me está definiendo cuánto es la enlongación máxima y cuánto es la enlongación mínima. Aquí, por ejemplo, yo puedo pensar que la posición 1 es cuando está completamente el, ¿cómo se llama? El cilindro, pues, contraído. Es decir, el reposo. Podemos decirlo así, cerrado, ¿no? Y la posición 3, cuando está completamente enlongado. Ojo, aquí estas no siempre tienen que ser iguales. En algunas ocasiones podemos decir que una cierta etiqueta, una cierta posición, está dentro de un intervalo de valores. Eso podrá suceder. Pero en este caso, lo voy a poner así directamente. Vamos a ponerlo en este caso 0, que es cuando está completamente retraído. Y 100, cuando está, en este caso, estirado. Yo puedo modificar este tamaño, si se fijan, es un cilindro de 10 centímetros, pero también lo puedo configurar. Puedo verlo por aquí, en los parámetros. Vean que lo máximo son. En este caso, son 5,000 milímetros. Estaríamos hablando de 5 metros, por ahí. Pero bueno, ahorita lo importante es cómo hacemos la configuración, más que otra cosa. ¿Ya lo vieron por ahí? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Se puso la, ¿cómo se llama? La etiquetita y alguien me va a decir, oiga, profe, pero es que se ve bien raro. Se ve como si estuviera arriba del cilindro. Y esto lo tengo al lado. No pasa nada. De hecho, yo puedo agarrar esta regleta y ponerla por aquí. Al final, lo que estamos representando, en este caso, es cuando se estira. Si se fijan, aquí esta posición es cuando está completamente retraído su, ¿cómo se llama? Su cilindro. Y esta posición de acá es cuando está, 1S3, es cuando está completamente estirado. Entonces, yo lo puedo poner aquí o aquí, sin gran bronca. De igual manera, también lo puedo poner con una regla. Si se fijan, ya la puse por aquí. De hecho, la desapareció el mismo sistema porque, pues, ya la estaba viendo que está relacionada. ¿Ya la vieron aquí? ¿Ya la vieron? Que, ¿cómo se llama? Que la sacó de posición. Miren, esta ya la tenía por ahí. Entonces, ya no necesito volverla a poner. ¿Sí queda claro? O sea, que con el distance rule le puedo poner automáticamente la distancia. Sí, ya la puedes poner ahí directamente también. Nada más que aquí como, bueno, les digo que hay dos formas. Una es poniendo la distancia, la regla de distancia, una vez y luego ya editándola. Y se va, se va, haz de cuenta que a la par se va a editar estas etiquetas. O en su caso, como lo hicimos aquí. Primero puse las etiquetas sobre el cilindro y de manera automática salió la, la, ¿cómo se llama? La, la regla de distancia. Como ustedes quieran, ¿eh? De hecho, no, no hay bronca. Voy a hacerlo al revés, fíjense. Acá. Ahí tengo mi distancia. Aquí tengo mi regla. Ahora, vamos a checarlo, es 2S1 y 2S2. Ok. 2S1. Ahí. Y 2S2. Y bueno, básicamente van a trabajar igual. Van a ser en cero. Y el otro va a ser completamente enlongado. Ya vieron que se puso igualito. Alguien va a decir, no, está un poquito más, más abajo. Y es prácticamente lo mismo. Fíjense. Y le, si le doy doble clic. Al, al, ¿cómo se llama? Al, al cilindro. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió, Emili? Que muestra los valores ya en automático. En automático, efectivamente. Entonces, ustedes pueden configurar primero la regla y de manera automática se configura el cilindro. O pueden configurar el cilindro y de manera automática les aparece la regla. Muy bien, muy bien. Excelente. Miren, ya vamos por ahí. ¿Y qué me falta, chavos? Aquí viene la parte más interesante. Esto es la parte chida. Si se dan cuenta, estas posiciones que están aquí, estas reglas, lo que estamos definiendo es como si yo lo estuviera relacionando con un sensor o con un elemento de fin de carrera. Quiero que lo revisemos aquí. Si se fijan, por ejemplo, en el caso de la primer, bueno, de la segunda válvula 3-2, tenemos que estar relacionado la señal de activación. Fíjense, primero, la válvula siempre está abierta y tiene una configuración de un 2-S-1. ¿Cómo vamos a configurar eso? Es muy sencillo. Nada más nos vamos a poner en la posición. ¿Ya lo vieron? En la orillita del, ¿cómo se llama? Del, del roller, del, ¿cómo se llama? Del balerito. Ya ven que se pone como una, como una mira. Le damos doble clic. ¿Y cómo dijimos que se llamaba ese? ¿2-S-2? ¿2-S-1? Y vean lo que pasó. ¿2-S-1 está aquí? ¿Qué vemos que sucedió en mi, en mi, cómo se llama, en mi válvula? ¿Qué pasó, chavos? Estamos diciendo que esta posición ya está activada. Por lo tanto, esta válvula que teníamos supuestamente al revés, pues no debe de ser así. ¿Ya vieron? Ya la tenemos de esta manera. ¿Qué creen que signifique eso de la, como una, pues, como unas líneas grises? ¿Qué significa? Esto. ¿Qué crees que signifique? ¿A quién no le he preguntado hoy? Óscar, Eduardo. ¿Qué significa esto, Gris? Que está presionado. Exacto. Que hay una presión y está, hay algo que lo está presionando, efectivamente. Muy bien, muy bien. Entonces, véanlo aquí. Ya lo tenemos. Revisemos las siguientes configuraciones. Por ejemplo, la tercera válvula. Si se fijan, aquí tenemos la relación con la, bueno, con la etiqueta 2-S-2. 2-S-2. Aquí, déjenme ver si lo puedo hacer que se, ahí está. Para que se alcance a ver bien la etiqueta. 2-S-1, 2-S-2. La siguiente es 1-S-3. 2-S-3. 2-S-3. Y la última, ¿quién es? 1-S-2. Véanlo por aquí. Nada más validen que tenemos todas nuestras señales. Sería 1-S-2. Ahí está también. Aquí está. 1-S-2. 1-S-3. 2-S-1. 2-S-2. Ahí lo tenemos, ¿no? Ok. Fíjense. ¿Qué va a suceder? ¿Qué hace este circuito? Vamos a verlo paso a paso. Bueno, es un circuito de movimiento coordinado. Una vez que se activa, en este caso, el botón, va a activar este proceso. Y va a empezar a mover, bueno, va a activar de manera ordenada, de manera simultánea, entre comillas, digamos, de manera coordinada, ambos cilindros. Fíjense. Bueno, voy a checar que no haya, ya vieron, ya me, se aguitó esta chiva. Ahí está. Siempre es importante, antes de empezar a hacer las revisiones, checar que no haya algún error. Fíjense. Lines True Connections. ¿Ya vieron? Ahí está. Al parecer ya quedó. Fíjense. Lo voy a correr, paso a paso. Bueno, primero lo voy a correr completo. Tenemos aire en todas estas líneas. Llego y presiono. ¿Aquí qué va a suceder? Recuerden que como tenemos una válvula de simultaneidad, va a dejar pasar el aire. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya aire en ambos lados. Y miren. Se le da. ¿Ya vieron? Lo hacemos más despacio, paso a paso. ¿Ya vieron? Fíjense. ¿Qué va a pasar? Llego. Presiono. Ya está activada mi válvula, mi botón. Le voy a dar un paso. Vean que va corriendo el aire. Va corriendo el aire a partir de la primer válvula. Ya en este caso entró el aire en ambos lados. Se activó. Y quiero que observen esto. Aquí 2S1, lo que me está diciendo, aquí lo tenemos, es que este pistón, este que está a la derecha, en la posición de reposo, está... Pues me está marcando que está cerrado, pues está en esa posición. ¿Y qué sucede? Vean que en este momento va a empezarse a activar la válvula 5-2 de la parte del cilindro, bueno, de la izquierda. Va a ir caminando. Véanlo por aquí. ¿Y qué va a suceder, chavos? ¿Qué va a pasar con ese cilindro? ¿A dónde se va? ¿Qué va a suceder? ¿Se va a estirar hasta qué posición? 1-S3. Pero 1-S3, ¿qué activa? Esta válvula del otro cilindro. ¿Ya lo vieron? Miren. Ahí está. Está la posición. Y vean lo que va a suceder con esta válvulita. Todavía no llega, todavía no llega, todavía no llega. Llegó a la posición. Y miren. ¿Ya vieron? Esta etiqueta 1-S3, es decir, la elongación completa, la posición de mi émbolo, de mi cilindro 1, completamente estirado, activó la siguiente válvula. Y entonces, ¿qué va a pasar con este cilindro, el segundo cilindro, por decirlo de esta manera? ¿Qué le va a suceder? Se activa. Se va a empezar a activar, efectivamente. Véanlo por aquí. Va a estirarse. Va, ya llegó a esta posición. Va caminando, va caminando. Pero, ¿qué va a suceder? ¿Cuándo? Véanlo por aquí. Cuando llegue mi segundo cilindro a la posición 2-S2, ¿qué le va a hacer a esta válvula? A la tercera válvula de abajo. Sí, activa también. Se va a activar y va a empezar a retroceder, en este caso, mi pistón 1. Véanlo. Va ahí caminando, va ahí caminando, va ahí caminando, va ahí caminando, va ahí caminando. Ahí, en este caso, supone que llegó a la posición. Vean lo que va a suceder aquí en esta válvula. Ya se abrió, ¿y qué va a pasar? Va a empezar a inventar el aire, y por lo tanto, en este caso, va a regresar mi cilindro. ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Y cuándo va a regresar el cilindro a la posición de reposo mi cilindro 2? ¿Cuándo? Véanlo aquí. Cuando mi cilindro 1 llegue otra vez al reposo. ¿Ya lo vieron? Fíjense, ahí va regresando. ¿Y qué va a suceder? En cuanto llegue directamente a esa posición, ahí está, esta válvula que está aquí se va a activar y va a empezar a sacar el aire. ¿Ya vieron? Y listo. ¿Sí quedó claro, chavos, este ejercicio? Sí. ¿Cómo para qué les podrá servir este tipo de movimientos coordinados? Luz, ¿para qué te podrá servir esto? Perdón, profe, no escuché bien, es que no estaba aquí en la laptop. ¿Mande? Sí, preguntaba Luz, ¿para qué te podrá servir este tipo de circuitos con movimiento coordinado entre dos cilindros? No, no se me ocurre. No se me ocurre. Ay, no sé. A ver, ahora sí como las luchas. ¿Quién hace el relevo, el relevo australiano? Bueno, ¿quién me dice? ¿Cómo para qué les podrá servir? Pues para optimizar recursos, ¿no? Sí, digamos, si se fijan, estamos haciendo que una operación, una operación en una línea, podamos decirlo así, se haga de manera muy ordenada, porque si se fijan, el segundo cilindro no se va a activar hasta que el primero se active y así consecutivamente. Pues se puede optimizar eso, se puede tener en este caso. Si se fijan, yo, por ejemplo, si quisiera tiempos, aquí en medio, antes de, ¿cómo se llama? De los cilindros, le pongo unas válvulas de estrangulamiento, antirretorno, ¿y qué puedo controlar? Lo hicimos hace ratito. ¿Qué podría controlar? La circulación. La circulación. Puedo controlar la velocidad con la que se está activando y, por lo tanto, yo puedo definir, sin necesidad de timers o de temporizadores, un cierto tiempo de activación entre los procesos. Vamos a pensarlo así, fíjense. Yo puedo tener una operación en una línea de producción que sea, primero, acomodar la pieza o sujetarla, y la otra, que la perfore y así consecutivamente, ¿no? Podríamos pensarlo en eso, ¿sale? Sí. Bien. Ojo, fíjense. Van a decir, oiga, pero, pero, ¿cómo se va? Pero, ¿esto no me sirve para la sujeción? ¿Cómo fregado no? Fíjense. Llego, lo presiono, va caminando. Lo primero que va a hacer es que este cilindro es el que me va a sujetar la pieza. Piénsenlo así. Ahí ya me la sujetó. Ahí, ahí está sujetada la pieza porque está completamente estirada y, entonces, una vez sujetada, le dice al otro, ¡Ey! Empieza a bajar, no sé, la prensa o el estampado o lo que ustedes quieran o la máquina para perforar y miren. Aquí todavía está la pieza completamente sujetada. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue a la posición final. Cuando ya está completamente perforada también. Veanlo. Estira, se estira. Mi pieza está agarrada aquí y aquí ya estoy perforando. Pero, cuando llegue a la posición final, a lo mejor alguien va a decir, oiga, pero, pues, suelta la pieza antes de la perforación. Bueno, más bien, cuando termine la perforación, ¿sí? Podemos ponerle por ahí otra, ¿cómo se llama? Otra operación, pero, bueno, esto lo podremos ver de esta manera, ¿no? Fíjense. Llega ahí, ya se perforó completamente, suelta la pieza. Veanlo. Ahí va. Va soltando la pieza. Y ahora retorna la herramienta hacia arriba. A lo mejor alguien va a decir, le faltó una operación. Antes de soltar la pieza, primero que retorne la herramienta y luego que suelte la pieza. Podríamos pensarlo de esa manera también. De hecho, es correcta. Podríamos hacer una pequeña modificación ahí, pero, bueno, la idea es que vean para qué nos podría servir este tipo de movimientos. ¿Sí quedó claro, chavos? Sí. Ok. Muy bien. Bueno, estos ejercicios, yo vendo que son muy bien poquitos, ¿dónde andan los demás? Se quedaron dormidos, como dijeron. Este ejercicio ya lo tienen por ahí cargado en la plataforma. Ya lo tienen ya listo, con etiquetas y todo, ya se los puse. No hay bronca. Nada más lo que sí es que, pues, una forma de ir aprendiendo es haciendo, ¿no? Entonces, tenemos ya estos elementos. Hasta aquí llegarían los ejemplos de movimientos, o bueno, de uso de válvulas o de elementos para ejemplificar una operación. Lo que sigue sería empezar a desarrollar ya, pues, ejemplos de diseño. Que tengo un problema y hay que resolverlo de alguna forma. Estos van a ser como la antesala a las prácticas que les voy a dejar. Entonces, vamos a checarla. Ya la tengo por aquí. ¿Sí lo están viendo? Bueno, ahorita lo quité. Ya lo ven todos, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, les explicaba al principio este ejemplito. Fíjense, yo tengo un problema particular. Seguimos con las puertas, ¿verdad? Nos encantan las puertas. Pero este portón utiliza neumática. Por ahí utiliza, si fijan, en la parte de arriba hay un pistonzote, ¿no? Pistonzote neumático. ¿Dónde podrían ver esto? Bueno, en las puertas. A lo mejor los que hayan observado por ahí el campo de paneles fotovoltaicos ahí en el campo sur, a lo mejor podrían pensar que con lo que se sostiene, el, ¿cómo se llama? El mecanismo de seguimiento del sol sería algo así. Pero no, fíjense, esos parecieran como si fueran pistones, pero son actuadores lineales. Hagan de cuenta que son como motores eléctricos, pero en lugar de girar, bueno, ahora sí que se elongan, se estiran. Pero, pues, técnicamente tienen una forma muy similar a los pistones, ¿no? Pues imagínense que yo tengo esa puerta, quiero automatizar la apertura como tal. Esa puerta se tiene que abrir con ambos lados. En ambos lados hay un pulsador, pero nada más hay uno solo. Digamos, uno me va a servir para abrir y nada más, ¿no? El cerrar y todo eso se hace de manera automática, pero bueno, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo definiríamos? Fíjense. Bueno, aquí le estoy pidiendo, también por el ejemplo que he estado utilizando, para que juguemos con esta parte, ¿qué tengo que cuidar? Que el movimiento únicamente deberá iniciarse si la puerta se encuentra en las posiciones finales. Es decir, si está abierta o está cerrada. Así de sencillo. Y por razones de seguridad, la presión con la que se va a trabajar van a ser 300 kilopascales. Si se fijan, ya le estoy definiendo más características de mi problema de diseño. Serían tres bares. Es decir, poquita presión, para que si alguien se atora por ahí, no le corte un brazo o alguna cosa así. Ok. ¿Cómo será la secuencia? Fíjense. Vamos a checarlo aquí, porque esto es lo que nos va a definir nuestro comportamiento. Si la puerta corrediza se encuentra en una posición final definida, presionando un pulsador, la puerta corrediza se desplaza a la otra posición final. De esa manera es posible abrir y cerrar la puerta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí queda clara esta descripción? ¿Sí? Sí. Ok. Y luego dice, mientras que la puerta no se encuentre en una de sus posiciones finales, no es posible abrir o cerrar la puerta. Bueno, aquí ya les puse el ejemplo, por aquí lo tengo desarrollado, pero piénsenlo. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo lo podrán resolver? ¿Cómo comenzamos? ¿Qué hacemos? Imagínense que es el del examen. Así es, está la información, ¿no? Lo tienen que resolver. O el de las prácticas. ¿Qué hacemos? ¿Qué se te ocurre, Juan Carlos? ¿Qué se te ocurre, Juan Carlos? ¿Qué se te ocurre, Juan Carlos? No tiene micrófono. Ahí está. Mientras activo una, que se cancele la otra. Ándale muy bien, efectivamente. Podemos ver eso. Podemos tener por ahí esa parte. Y entonces, ¿qué elementos podemos ir identificando en mi problema? ¿Qué elementos puedo ir, en este caso, pues tratando de desarrollar? ¿Qué pongo en mi circuito, pues? Primero, pues un cilindro, ¿no? Vamos a ocupar un cilindro de, ¿cómo se llama? De simple efecto o de doble efecto. Si queremos controlar tanto la apertura como el cierre. Es de doble efecto. Doble, ¿verdad? Ok. Si yo quiero controlar, bueno, pues, si se fijan, recuerden la estructura de los sistemas neumáticos. O sea, la parte de arriba están los actores y en la parte de abajo tenemos los elementos de, ¿cómo se llama? De alimentación. Entonces, esto ya lo puedo ir poniendo por aquí. Ya lo tenemos, ¿no? Tenemos nuestro compresor y nuestra unidad de mantenimiento. Perfecto. ¿Qué más se me ocurre? ¿Qué ocupo? Voy a tener un botón de un lado y otro botón de otro. Entonces, ¿qué puedo poner? Dos, tres, dos. Dos, tres, dos. Exacto. Muy bien. Puedo ponerlo así, de activación mecánica. O si quieren que se vea más fresa, pues, le ponemos el, como se llama, el botoncito, ¿no? Como ustedes quieran, ¿no? No pasa nada. ¿Qué más? Para controlar un cilindro de cinco, perdón, de doble efecto, ¿qué válvula ocupo? Una, cinco, dos. Una, cinco, dos. Exactamente. Y ahorita la ponemos así. Muy bien. Si quisiera controlar la velocidad con la que se abre y se cierra la puerta, ¿con qué lo puedo hacer? Con el estrangulamiento. Con el estrangulamiento. Muy bien. Lo ponemos por aquí. Lo ponemos por aquí. ¿Hacia dónde tiene la flechita? Hacia abajo, hacia arriba. Bueno, si no, ahorita la vamos a comprobar el sentido de Gino, ¿no? Ahora tenemos. Ok. Fíjense. Y aquí viene la parte de la lógica. Piense en el subcricuito eléctrico. Es básicamente lo mismo. ¿De cuántos lugares podemos activar la puerta? ¿Desde cuántos lugares? ¿Desde cuántos lugares? ¿Desde dos? ¿Desde dos? ¿De adentro y de afuera? Ok. Entonces, si tengo dos. Técnicamente la activación que yo haga de mi puerta, o el cierre o la apertura, como ustedes quieran, tiene que hacerse, pues, ahora sí que de un lado u otro lado. Eso, en mis componentes eléctricos, lo que veíamos anteriormente, ¿cómo lo hacíamos? ¿Se acuerdan que poníamos dos botones de qué forma? ¿Cómo definíamos un botón? ¿Cómo se llama? De tal manera, o dos botones que pudieran controlar un mismo proceso de dos diferentes, pues, ahora sí que señales de activación. Bueno, para que se acuerden. Si yo tengo esto, así, ¿qué pasa con...? Bueno, esto es una conexión, ¿en qué dijimos? ¿En serio? En serio, ¿verdad? ¿Y qué significa? Que ocupo activar este switch y este switch al mismo tiempo. Por lo tanto, esta conexión es una... Ant. Es un ant. Ok. ¿Pero qué sucede? Yo tengo un circuito, y lo tengo así. Y esto lo tengo conectado y camina hacia abajo. Puede pasar por aquí, o puede pasar por aquí, o puede pasar por ambos, se supone, ¿no? Entre comillas. ¿Esta qué tipo de conexión es? Es una OR. Es una OR, efectivamente. Pero acá en la lógica de, bueno, en los componentes neumáticos, pues, tengo, tengo ORs, tengo ANS. Es una que marca las dos, ¿no? Que tiene las dos flechitas, las SHOT y un falso. Ándale, excelente, muy bien. Esta es una OR. Entonces, vamos a tener la activación de parte de mi circuito por este lado. Por ejemplo, por afuera y por adentro de mi portón. Muy bien. Excelente. Pusimos una de estas. Pero, me falta algo. ¿Cuándo tiene que comenzar a trabajar? Cuando la puerta está en su posición final. Exacto. Entonces, tenemos que tener una referencia de su posición de cierre o su posición de completa, bueno, o completamente abierto o completamente cerrado. Es decir, no solamente tenemos que hacer la presión del botón de afuera o de adentro, sino que también tenemos que ver qué cosa. La posición del pistón. La posición del pistón. Entonces, pero sería, en este caso, podría ser que revisemos el botón y a fuerza se tiene que cumplir la posición del pistón o sería una u otra. Si se fijan aquí, la activación puede ser de este lado o de este lado. No hay bronca. Pero aquí, digamos, vamos a suponer. Yo necesito presionar el botón. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa tiene que pasar? La puerta, ¿cómo tiene que estar? Cerrada. Cerrada o abierta. Entonces, ojo. Voy a tener que revisar mi botón. Voy a tener que revisar mi, ¿cómo se llama? Mi estatus de la puerta, si está abierta o cerrada. Y esto lo tengo que unir en una AND. Tengo que, se tiene que cumplir ambas cosas. Ahora, pues, ¿cómo puedo definir si la puerta está abierta o está cerrada? ¿Con qué lo puedo checar? ¿Cómo lo hicimos hace un momento? Con las etiquetas. Con las etiquetas, ¿verdad? Entonces, podremos utilizar por ahí alguna, alguno. Bueno, de hecho, ahorita, si quieren, lo hacemos con, ¿cómo se llama? Con sensores de fin de carrera. De hecho, lo que también quería que vieran es que por aquí hay unos neumáticos. Estos están chidos. ¿Ya los vieran? Son, en este caso, son limit switch. Digamos, son sensores de fin de carrera. Pero, ya con el sensor, bueno, la válvula ya trae incluida el sensor. ¿Lo podemos poner así? O, si quieren, pues, podemos poner este. No pasa nada. ¿Cuál quiere que pongamos? ¿Cuál les gusta más? ¿Este o este? ¿Este? ¿Este? Ok. Bueno, lo ponemos por aquí. Vamos a ocupar dos de esas. Y, bueno, ¿de dónde voy a sacar estas referencias? Pues, de la posición del, ¿cómo se llama? Del, del cilindro, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo poner, no sé si quieren, que sea el cilindro de la posición 1, que sería, pues, 0, digamos, completamente cerrado. Y el cilindro de la posición 2, que sea abierto. Alguien va a decir, oiga, ¿por qué otra vez 100? Bueno, si quieren, le ponemos otro valor. ¿Cuánto quieren que, que se estire más el, el, cómo se llama el, el cilindro? Bueno, realmente, si se fijan, no, no nos define gran, gran parte de eso, ¿no? Pues, bueno, lo voy a poner así. Vean, ya lo tengo por aquí. ¿Qué me falta, chavos? Bueno, ojo. Esta parte, sí, ya se las voy a dejar como pendiente. Lo vamos a platicar la próxima clase. Porque los veo muy, muy, ¿cómo se llama? Muy, o están muy concentrados, o, o están muy callados. Ya puse por aquí, todos los elementos de mi circuito, que vamos a ocupar. Ya, ya sería como la primer pista. Me gustaría que buscaran, bueno, que se pusieran a jugar, hacer conexiones, para tratar de hacer que este sistema funcione. ¿Sale? ¿Sí queda claro? En la presentación ya se los tengo, pero, pues, la idea es que empiecen a tratarlo de resolver ustedes de manera, pues, individual. De hecho, técnicamente ya está hecho. Ya está la parte de la lógica. Si se fijan, aquí tengo una AND, aquí tengo otra AND, aquí tengo una OR, y, pues, el chiste es ver cómo conectamos estos elementos. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Ok. ¿Lo revisamos el próximo lunes? ¿Cómo ven? Sí. Ok, entonces, por el día de hoy, ya ando muy, 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 muy callado, o sea, para que descansen un rato, les vamos a dejar aquí, el próximo lunes, igual como comenzamos hoy, que nos hizo el paro jaciel ahí de mostrarnos su propuesta, vamos a empezar con una propuesta el lunes, y vamos a empezar a desarrollar ejercicios de estos. Si se fijan, estos han estado un poquito más, pues, más interesantes. ¿Por qué? Porque ya implican, no solamente el conectar por conectar, sino tratar de identificar para qué me sirve cada cosa, y darle solución a un problema. ¿Sale? Sí, profesor. Ok, pues, si no hubiera ninguna otra duda, ninguna otra pregunta, la dejamos hasta aquí, y el lunes continuamos. Exacto, gracias. No, muchas gracias a ustedes, chavos. Nos vemos el próximo lunes. Échenle ganas a resolverlo este, ¿sale? ¡Sale, profesor! ¡Hasta luego! Nos vemos, cuídense. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Hasta luego!